Música Pues bueno, contábamos que la tarde tan mala que ha salido con la tormenta y tal iba a amagar un poco a la gente, que nos iban a lanzar tanto a venir, pero bien otra vez. O sea que muy bien, el tiempo no lo ha podido impedir. Pues la verdad que muy bien, muy contento de haberlo hecho un año más y luego pues la verdad que es que es impresionante que cada año tenemos más afluencia de público, es increíble, es algo que si no lo ves no te lo crees, porque fíjate con el tiempo que está diciendo, con el agua tronada y tal, pues aquí ya podéis ver cómo está el pabellón a tope y con una ilusión tremenda. Música Con gran ilusión de estar con tantos amigos y con el mundillo este mío que es la J. Pues bueno, los locales muy bien, ¿no? Cada año vamos incorporando algún joven más y Isidro está haciendo con esto una buena campaña, porque la verdad que él es el profesor, el que nos va metiendo y dándole ganas y tal, y los va llevando y bueno, poco a poco vamos creciendo y va saliendo alguna voz nueva. Música Música El nivel, pues bueno, ya lo iréis viendo, el nivel es número uno, creo que todo es número uno, ¿vale? Porque aparte de la gente de buena, buena gente, buenas personas, pues bueno, como calidad de Joteros, pues creo que son todos impresionantes. Música 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 Música